...de vacaciones para Mou y la plantilla. Diez desde que Florentino hablara con la prensa. El fútbol no es tensión, que la tensión es mala. Y ya sea por estas palabras del presidente, porque Mourinho haya cedido, o por obra del espíritu navideño, la vuelta al trabajo en Valdebebas ha sido diferente. Cumple eso de Año Nuevo, Vida Nueva. Una vida en la que se terminó la rotonda y perseguir coches por un día. En la que de una foto imaginaria se pasó al autógrafo en directo, a los regalos, a la cercanía de los jugadores con el público. Y del público con los jugadores. Nada de tensión, y horas de fotos y autógrafos para predicar con el ejemplar. Una vida en la que vimos un entrenamiento entero, para enseñar a los aficionados que más allá del calentamiento que solemos ver una vez por semana. Hay trabajo físico y partidillos, un Mourinho que da órdenes, lesionados que vuelven, y sobre todo, buen rollo. Una vida en la que ya sea noche vieja o año nuevo, hemos visto entrenamientos, risas y trabajo. Vida nueva que duró poco, porque hoy se volvieron a cerrar las puertas. Pero una nueva vida en la que se abre otra, la de la sala de prensa, y no solo para que salga Mourinho Caranca. Habían pasado 165 días desde que un jugador no se sentaba aquí, y que esto ocurriera dos días seguidos. Ni de cuento. Una vida de buenas intenciones, menos tensión y acercamiento a afición y prensa. Quiero desear a todos un feliz Navidad y un buen año. Puedes dar. Una vida nueva que esperemos no quede en unos días. ¿Dónde te abrazo? Agarrate el pelo. Quería desear a todos una feliz Navidad. Un gran año. Feliz Navidad a todos los madridistas. Este es una... Un feliz Navidad. Estamos llenos. ¡Cara! Estamos llenos. ¿Cómo se te va el año? Estamos en 2012, ¿y qué? ¿No? 2013. ¡Cámon, cámon! Se cayó. Claro, claro. Esa era la rima. Cara, se cayó. Yo creo que era la gafa de esa. Feliz año 2013 para vosotros, para toda Madrid. Está mal, está mal. ¿No es? ¡Eh, parlo! Otra vez. Otra vez. Párala. ¿Qué cosita? ¿Para ser? Está muy guapo. Va a poder ir. Y si se saca la banda, le llega por pie. Veo el pelito, vele. A poco, ¿no? Este cámaro no fue bien. Me veo un jamás de espalda. Vamos, entonces, para... ¿Cómo vamos a hacer? ¡Aloco acá! ¡Pero Ricardo! ¡Aloco! 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 ¿Qué? ¿Vale bien, ¿eh? ¡Es Christmas!